Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Anime Dimension, yo soy Sakato-san y en este video vamos a ver como tenemos que estarnos preparando porque seguramente esta semana va a llegar la actualización chicos de este juego vamos a tener nuevo nivel de dificultad y nuevos personajes, así que vamos a ver en este video como prepararnos para estar listos para esta actualización así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Bueno chicos, primero vamos a empezar con estos consejos chicos que tengo para poder disfrutar de la actualización es que cuando llega la nueva actualización siempre nos van a dar un código y generalmente este código nos da la posibilidad de tener diferentes opciones una de ellas es experiencia por 2 chicos, yo te recomiendo que no utilices la experiencia por 2 a menos que ya no salga la experiencia por 2 a que me refiero con esto, cuando vamos jugando llega un punto donde sacan la actualización y a los 2 días más o menos sacan la experiencia por 2 entonces cuando tengamos experiencia por 2 en el juego, entonces si introduce alguno de los códigos que nos da más experiencia yo te recomiendo que hagas esto porque si lo haces así vas a tener experiencia por 4 y sirve muchísimo más esa es la realidad y ese es el primer consejo que te doy el segundo consejo que les doy chicos es precisamente que tengan las suficientes de estas monedas de dragoncito chicos en este caso las cartas más importantes las vamos a encontrar aquí que son las cartas míticas valen 600 monedas de dragón así que hay que tener por lo menos 1800 monedas ganadas aquí las tenemos chicos, tengo 2288, yo te recomiendo esto porque son las mejores cartas que hay y cuestan exactamente lo mismo que las legendarias subirlas a su máximo nivel y estas fichitas lo que vamos a hacer es precisamente cuando tenemos aquí al borrush los vamos a estar derrotando a sus enemigos y nos va a estar dando estas fichas de dragón chicos lo más importante de todo esto es tener 1800 para entonces tener las mejores cartas que son las míticas y las podemos comprar directamente aquí, ya no hay que estar haciendo las misiones sino simplemente tenemos estas 1800 monedas de dragón y entonces si podemos comprarlas directamente y tener las mejores cartas luego luego otra cosa que te recomiendo chicos es tener por lo menos 20 millones 20 millones si yo se que vas a decir pero porque tanto dinero zagato porque las siguientes cartas más o menos es lo que nos van a estar costando como 6 millones y medio aproximadamente subir a nivel 25 cada una de nuestras cartas ya sean míticas o legendarias eso es lo que vamos a estar necesitando así que es importantísimo que vayas juntando ese dinero esa es la realidad necesitamos 20 millones aproximadamente así que va a ser una buena inversión de tiempo si entras directamente a alguna de las misiones y si vas avanzando en ellas y por último chicos pues hay que disfrutar muchísimo el juego esa es la realidad yo creo que ese es el principal ¿cómo llamarlo? saqué sin querer un personaje de apoyo hay que disfrutar muchísimo el juego ese es el punto más importante porque luego veo personas que lo único que quieren es es ir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando llega un punto donde es que no me ayudan y como no me ayudan ¿cómo quieren que avance? ok pues yo lo he hecho prácticamente solo a muchas veces me han encontrado diferentes suscriptores y me han ayudado de verdad muchísimas gracias por eso pero si disfrutas el juego si realmente aprendes de los personajes en este caso una de las características que me ha preguntado mucho es ¿cuál es el mejor personaje en lo personal? sinceramente yo pienso que Gilgamesh es el mejor personaje de todo el juego de todo el juego así que si puedes conseguirlo adelante y si todavía no lo consigues no hay ningún problema puedes estar jugando con otros personajes si puedes seguir avanzando en diferentes de los mapas si hay que aprender a disfrutar el juego chicos ese es el máximo consejo que yo te puedo dar ahorita que venga la actualización vamos a tener este mismo mapa nada más que una siguiente dificultad ahorita lo tenemos en dificultad fácil no sabemos si va a llegar en dificultad difícil o en dificultad nightmare o pesadilla esa es la realidad todavía no lo sabemos no nos han dicho nada lo que sí es que han estado acortando precisamente las dificultades en los mapas para que rápidamente podamos tener mapas nuevos y no estar esperando tres actualizaciones para terminarlo así que chicos lo más importante es disfruten el juego disfruten al máximo el juego si tienes a los mejores personajes bien si todavía no los tienes no hay ningún problema siempre hay algo que vas a poder hacer siempre 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 para poder disfrutar el juego y en lo personal es adaptarse a cada una de las etapas ah aquí ya me mataron a mi Gilgamesh no puede ser voy a andar ahí platicando con ustedes bueno este hay que adaptarse en este caso fíjense ya perdí a mi Gilgamesh y muchos dirían no pero es que ya para qué mejor reinicia todo en realidad no tiene caso ya está se acabó este personaje de Alice también es uno de los personajes más poderosos que hay aquí de hecho si colocamos bien el ataque 1 es más que suficiente para derrotar a cualquier enemigo bueno si solo si tenemos las cartas las más poderosas y si no vean Alice también es una gran opción chicos así que hay que aprender a adaptarnos sin querer queriendo ahorita me mataron a Gilgamesh y tuve que hacer este pequeño cambio pero en lo personal insisto todo parte de que disfrutes el juego si no disfrutas el juego va a ser bastante difícil que que lo aguantes por así decirlo porque luego también me han comentado pero esa gato ya se me ha hecho aburrido este anime dimensions precisamente porque es lo mismo siempre pues es que si te pones a pensar todos los juegos de Roblox son iguales en cierto modo o sea cambian muy poco ya sean estos juegos de los hobbies o por ejemplo también los juegos de hacerse muy fuerte o en los de entrenamiento como fue en el caso de Anime Fighting Simulator o los del estilo de estar atacando diferentes personajes como en Anime Fighting o Anime Storm o sea prácticamente todos son iguales todos son iguales todos son iguales así que tenemos que adaptarnos y tenemos también que aprender a disfrutar precisamente de los juegos en este caso chicos pues ya prácticamente si se fijan con Alex estoy avanzando bastante rápido aquí vamos a utilizar este soy invencible ya hay que aprender a utilizar lo que tenemos a nuestra disposición chicos esto también es bastante importante adiós vean ya casi ya casi llego al final de aquí de esta misión ah no se murieron wow adiós hay que aprender también a colocar los poderes para hacer el máximo daño posible chicos y la realidad es esa a mi me encanta Anime Dimensions en lo personal yo creo que nunca voy a dejar de hablar de él me gustó muchísimo el juego me parece un muy buen juego aunque yo sé que van a decir pero es que hay otros juegos que juega más gente y eso que tiene que ver o sea está bien que haya más juegos que juegue la gente totalmente de acuerdo pero a mi me gusta mucho este y voy a seguir jugándolo mientras haya actualización una vez que deje de haber actualizaciones entonces si lo voy a encontrar un poquito difícil de mantenerme pues así como que atraído hacia el juego porque la realidad chicos ha pasado con otros juegos que he jugado como Anime Mania en Anime Mania estaba muy bien me gustó también bastante el juego sin embargo aquí el detalle de Anime Mania era precisamente esa chicos que dejaron de actualizar y si ahorita entran yo creo que va a haber unas mil personas jugándolo algo así por el estilo aproximadamente ya no hay tanta gente jugándolo pero es por lo mismo como no hay actualizaciones pierde el interés de la gente y si va a haber gente que apenas lo encuentre el juego y va a decir yo si lo estoy jugando me parece bueno pero una vez que lleguen al último mapa por así decirlo o a los lugares donde pues ya hasta ahí se quedaron las actualizaciones van a encontrarlo un poquito aburrido pero bueno chicos vean aquí ya estamos con Alice y con todos los personajes se puede hacer algo o se puede ir avanzando directamente en el juego con esto según yo es más que suficiente para derrotarlo fíjense casi me mata y ni cuenta me lo había dado así es chicos así que el último consejo es disfruta al máximo el juego bueno chicos yo soy SakatoSan espero que te haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción no tengo más videos sobre Anime Dimensions nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao